Un día, muy pronto, sabrás que el futuro es tu futuro, nuestro futuro. Entenderás que el esfuerzo siempre da frutos y el conocimiento, libertad. En la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, encontrarás los conocimientos que necesitas para hacerte tu pasión, tu profesión. Aquí tendrás los mejores docentes. Un ambiente académico multicultural e internacional. La oportunidad de acercarte a la investigación desde los primeros semestres y el acceso a las últimas tecnologías y tendencias del mercado, que harán de tu proyecto profesional o empresarial una realidad. Sabemos que quieres ir más lejos. Tenemos convenios nacionales e internacionales de intercambio y colaboración que, estamos seguros, serán clave en tu futuro profesional. Adquiere un perfil gerencial que te haga capaz de gestionar empresas y servicios turísticos o crear nuevas iniciativas empresariales. Promover proyectos innovadores del sector del alojamiento y el turismo, acordes con las tendencias mundiales. Proponer políticas públicas y proyectos de planificación y desarrollo. Liderar la gestión e innovación de destinos e investigar las realidades del sector. Somos una facultad de espíritu joven y emprendedor con una tradición de más de 40 años, avalada por la seriedad y compromiso del externado. Nuestro programa cuenta con el mayor número de años de acreditación en el área de formación en turismo en el país. Contamos con una oferta de alta calidad de programas de maestría para fortalecer la gestión de los destinos a nivel nacional e internacional y el desarrollo de capacidades para la alta dirección de las empresas del sector. Ofrecemos programas de posgrado y educación continuada, presenciales y virtuales, diseñados especialmente para que tu empresa sea cada día más sólida, innovadora, eficiente. Vamos lejos para estar cerca. Tenemos presencia a nivel nacional y en países de la región. Sé líder, administrador, gestor y gerente. Estudia en nuestra facultad, donde el conocimiento, el respeto y la ética son la base de tu desarrollo personal y profesional. Debemos cuidar de manera responsable y sostenible nuestro patrimonio cultural. Aportar desde el turismo a su conservación y adecuada gestión. Liderar empresas y gestionar destinos que contribuyan a la construcción de un futuro mejor. Un futuro incluyente, justo y equitativo, en el que tenemos una gran responsabilidad desde los destinos y las organizaciones del sector turístico. Ser parte de la construcción de un país que valore y respete su diversidad natural y cultural. Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Universidad Externado de Colombia Educación para la Libertad de Cara al Futuro Universidad Externado de Colombia Un futuro Dios Gracias por ver el video.